¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy la CONASAMI toma una determinación de que se eleve el salario mínimo para el año 2022 en 22%, por lo que estará subiendo el salario mínimo en el centro del país o en el país en general hasta 172 pesos por día y en su caso aquí en la frontera a 260 pesos por día. Así que a reestructurar presupuestos. Y número dos, el IMEF con su indicador IMEF a nivel nacional reporta una caída tanto en el IMEF manufacturero como en el no manufacturero. Así que pues estaremos comentando más sobre estos tópicos más adelante porque hoy tenemos una entrevista con dos buenos amigos de lo que es IMEF Laguna, el grupo del Instituto Mexicano Ejecutivos de Finanzas en esa región del estado de Coahuila y Durango, La Laguna. ¿Cómo estás, Rodrigo? Y Boyardo, muy buenas tardes. Gracias por darse el tiempo para tener esta entrevista con nosotros. ¿Qué tal, Alex? Buenas tardes a todo el auditorio. Gracias por invitarnos. Saludos desde Torreón, desde Gómez. Acá andamos. Muchas gracias. Aquí estaremos apoyando en el programa. Gracias, gracias. Y Boyardo, ¿cómo estás? Bien, bien, Alex. Muchas gracias por la invitación. A tus órdenes acá desde La Laguna, como dijo Rodrigo. Excelente. Y bueno, pues yo los presento, pero a partir de aquí, como hemos llevado a la secuencia de estas entrevistas, les pido que me hablen un poco de ustedes. Entonces, bueno, por un lado está Rodrigo Pérez Garza, quien es el presidente actualmente en este año 2021 de este grupo del IMEF en la zona de La Laguna. Y Boyardo, quien es Boyardo Salmón Abram, quien es el vicepresidente actualmente del grupo, pero que estaría centrando en funciones de presidente a partir de enero de 2022. Entonces, aquí yo les preguntaría, bueno, ¿quién es Rodrigo Pérez Garza en este caso primero, Rodrigo? Gracias, Alex. Pues bueno, un poquito lo que platicábamos de los estudios. Yo estudié en el TEC de Monterrey, con tarea pública y finanzas, hace ya algún tiempecillo. Este, entré al IMEF hace cinco o seis años, creo. De hecho, yo fui presidente de IMEF Universitario hace, también hace un buen de tiempo. Eres el primero de todos los compañeros que entrevisto que viene de IMEF Universitario. Fíjate qué buena onda. Claro, estuvo, este, he hecho una maestra que ahora tenemos nuestro foro el primero de diciembre aquí en Torreón, nuestro foro Haciendo un negocio de futuro, con Rodrigo Pacheco y obviamente el maestro, este, Ángel García, que viene, nuestro presidente nacional. Y, y estoy invitando, de hecho, a la maestra Mayet, obviamente, pues no la conocen, pero es Mayet Mijares. Ella fue la que me, me metió al IMEF, este, estudiando contabilidad y, y pues muy padre. Entonces, desde que estuve en la universidad, puedo decir que he estado pegado. Y es una experiencia muy padre como, como universitario y ahora que me toca ser socio, AC, por así, que así le dicen los, los universitarios, ahora somos los AC y ellos son los IMEF, pues me toca desarrollar estos dos años. Nos toca la pandemia, a ti y a mí, a Alex, juntos, a Boyar, obviamente, que estuvo en la mesa directiva y, pues, nos tocó cambiar todo el esquema. Aquí en la Laguna fue un tema bien padre a la vez, este, obviamente un reto, pero muy padre, muy a gusto, porque la gente estaba muy deseosa de tener eventos, obviamente, no presenciales y, pues, tómala que el Zoom resultó ser lo más sencillo del mundo, ¿verdad? Y, y la gente feliz de la vida, teníamos socios, es que el IMEF Laguna, para que sepa el auditorio, es de los grupos que más tiempo tiene. Eh, vamos a cumplir cuarenta y cinco años, de hecho, a Boyar le tocará hacer la celebración del cuarenta y cinco aniversario y el IMEF está cumpliendo sesenta, somos de los grupos más viejos, entonces, sí tenemos, este, gente asociada, fundadora, lo cual ni de chiste iba a salir y están felices ahorita con los Zoom. Ahora para sacarlos va a ser el problema el año que entra, ¿verdad? Pero bueno, ya será otro reto. Eh, volviendo un poquito esto, eh, a la biografía que me pedías, Semblanza, eh, actualmente yo tengo un negocio junto con mis hermanos que inicia mi abuelo, yo soy tercera generación, se llama Hopper, Hopper significa Jorge Pérez, que es mi abuelo. Eh, fabricamos maquinaria para construcción, para transporte, y también tenemos negocio de, 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 de venta de tractores, agrícolas y venta de equipo pesado, el equipo amarillo, para no aventar ningún comercial aquí en la radio de ustedes. Eh, y bueno, somos una, una familia, eh, de aquí de la laguna, eh, muy, muy, muy echados para adelante, siempre hemos querido las inversiones en la laguna, crecer con nuestro recurso humano, impulsar lo que se desarrolle, y ya en nuestro grupo está con más de sesenta años desde que empezó mi abuelo, de trayectoria, la empresa, está consolidada y obviamente pues estamos ahorita en otros mercados, eh, en lo que es Centroamérica, Sudamérica, y obviamente Estados Unidos y Canadá son mercados naturales. Este año, pues ha sido un año muy, muy complicado el tema de logística, de insumos, de precios, de escasez, de todo, entonces, gran reto, gran reto. Eh, pues, no sé, mi Alex, no sé si algo más, o, o tú dime. O sea, tu desarrollo profesional ha sido alrededor de la empresa, y es una empresa, como me dices, bueno, por una parte comercializada de este tipo de equipos, pero también lo manufacturan ustedes? Claro que sí, es una fábrica, y facturamos todo el equipo marca Hopper, eh, que es este equipo para construcción ligera, revolvedora, cortadora de piso, este, y tenemos cobertura nacional e internacional de todos estos productos. Excelente. Y en el caso de Boyardo, ¿te pediría tu semblanza, Boyardo? Sí, gracias Alex, pues, egresado al Tech de Monterrey, de Mercadotecnia. Vete que seas quién soy, te iba a decir, bueno, pues, primero, esposo de mi señora, ¿verdad? Eso. Este, papá, papá de dos hijos, este, Elena y Boyardo, tan chiquillos, y, y bueno, pues, este, aquí también entré al IMEF hace unos seis años, acabamos fuertes en la mañana, y muy divertido, muy, muy padre experiencia, estar en contacto con gente tan, tan talentosa en el IMEF Laguna. El IMEF Laguna tiene un perfil, eh, muy empresarial, entonces, hemos tenido ahí la fortuna, Rodrigo y yo, de convivir con, con empresarios, eh, de una trayectoria muy padre, y cómo, cómo nos han tratado, cómo nos han ido ahí, este, dando por responsabilidades, en realidad, nos han dado su, su instituto que ellos, eh, fundaron y lo han cuidado durante tantos años, 45 años casi, y que nos lo pasen a, a nosotros, o sea, es una gran responsabilidad. Un gran honor, eh, y bueno, pues, ahí, eh, en mi trayectoria de profesional, también estoy en la empresa familiar, Gvesa, fabricamos mobiliario para oficina, eh, mobiliario para hoteles, algo de cajas de herramientas, tenemos un programa de licenciamiento con la misma marca amarilla, que decía Rodrigo, este, y algunos muebles también para, que le llaman contract, para dormitorios, eh, de universidades, y, 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 y y, 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 y de la primera generación a la segunda en este caso fue el que empezó Gvesa en el 73 y bueno el último estudio que tuve fue en el IPADE en la Ciudad de México y mi responsabilidad ahorita en la empresa es como subdirector general y nos va a tocar el año que viene hacer relevo con la excelente gestión de Rodrigo son dos, no digas uno de toda la mesa excelente que te comento Alex es un grupo, el IMEF así como puedes ver de amigos, muy campechano un ambiente muy a todo dar si y esta característica de ser un organismo diverso con mucha diversificación en la conformación de capital humano de todos los que pertenecemos a él porque lo lógico que uno piense con el nombre es que pues pertenecen contadores y financieros, quizá economistas pero en realidad hay una gran diversidad de carreras atrás y de actividades sobre todo porque pudiste haber estudiado una carrera pero quizá te dedicas como ustedes al sector empresarial directamente y entonces eso hace que se genere una amplitud de conocimientos y experiencias que compartimos en este tipo de de sesiones que que se llevan a cabo y que pues también como dicen con la pandemia este asunto de las videoconferencias y enos aquí aquí con una de ellas este pues nos hace la facilidad de extendernos ¿no? a todos lados claro por ejemplo hoy tuvimos un desayuno y este invitamos a puros prospectos para que se integren a al IMEF y juntamos como 30 prospectos se les platica el IMEF y unas palabras que dice Boyardo siempre de que es el IMEF para él a mí me encantó esta definición creemos seriamente en la laguna a lo mejor a Ángel nuestro presidente nacional no le va a gustar pero creemos que la palabra instituto mexicano no le no le hace honor a lo que es el IMEF porque es más que un instituto realmente el IMEF ya es ya es una posición al menos aquí en la laguna donde donde es un lugar un espacio donde te capacitas te desarrollas y eso es lo que le estábamos platicando a los prospectos y no sabían verdad no sabían del IMEF que pensaban que ir a la escuela y no hombre no tiene nada que ver pero la diversidad de nuestro grupo es lo que ha permitido que te pidan los socios eventos de todo tipo verdad no nomás perspectivas económicas sino oye tráeme de ciberseguridad tráeme de esto y luego topas con nacional que tienes un menú impresionante de de dónde sacar este pláticas es es impresionante o sea yo les decía en el desayuno a los prospectos si realmente quieres sacarle por hecho todo el IMEF no puedes porque cada semana tienes una plática en algún lugar del país que la puedes ver por zoom de alto impacto y eso no te lo ofrece nadie por eso no somos una cámara no somos una canacintra y por eso la palabra instituto a lo mejor no no te llama pero ya que te explican este tipo de eventos que tienes te cambia la perspectiva de lo que somos aquí en la laguna al menos es como vendemos a nuestro a nuestro a nuestro a nuestro a toda la gente excelente permíteme un segundo tenemos un corte en la radio pero vamos a seguir en redes sociales nada más un segundito para mandar a corte y ahí estamos ya en corte comercial sí como dicen este pues sí es una entidad que que genera una diversidad de actividades sumamente relevantes para el sector empresarial y profesional y ciertamente muy diversa a la naturaleza de que construye a otras lugares como las cámaras que está bajo legislación de cámaras propiamente o las asociaciones civiles que tienen otra perfilación o los sindicatos como la propia Comparamex que todos en conjunto podemos representar al sector privado pero finalmente sí tenemos una condición estructural diferente ¿no? sí sin duda este sin duda estamos en otra pues como que en otra en otro ADN el IMEF tiene otra otra onda este me gustó también Carlos Tomé pues que es como tú un fanático del IMEF de hecho pues gran gran esta energía de él y gran entusiasmo y cariño que le tiene al IMEF nacional este cuando la contagia y él comentaba precisamente esto de que el IMEF tiene otro tipo de ADN ¿verdad? este secuencia aparte sí, sí de acuerdo y además bueno la parte de la camaradería que citaba Boyardo ¿no? este es un organismo en donde terminamos estrechando lazos de amistad yo creo que con más posibilidades también por esta situación de interacción con con lo que ha ocurrido con los videoconferencias en función de que nos vemos cada semana ¿no? al menos en el CDN y de repente preparamos eventos y entonces tenemos muchísimo más contacto y yo creo que son cosas que se quedan para adelante ¿no? independientemente de que sigamos en la gestión o no sí, claro este ya le estaba platicando a Boyardo que que me preguntaba bueno y en tu presidencia ¿qué fue lo que más te gustó? le dije o lo que más voy a extrañar y realmente mi respuesta es oye los viernes este por estos dos años vamos a decir que por año y medio porque no fue luego luego la cita de los viernes estos dos años no me lo perdía yo creo que no me perdí más que uno uno o dos y es porque andaba de viaje o algo importante pero si era este son muy dinámicos muy ejecutivos este muy padre y si ves las caras y muy participativo de todos los presidentes este es más ya opacó a los eventos en verdad o sea a los viajes ya te veo cada viernes o sea y me traes gente muy importante a la plática llegó para quedarse la junta de los viernes la voy a extrañar porque si era un cafecito que me tomaba yo donde me me sacaba dos tres puntos de importancia para mi agenda para mi conocimiento claro de acuerdo de acuerdo y bueno otro de los temas que se desarrolla pues es la las estructuras de estos eventos que bueno pues de alguna manera hemos ido aprendiendo a que de repente ya hicimos demasiados pero el trabajo como el que hicimos en el de los siete grupos del norte en lanzar un proyecto conjunto en donde pues tienes gran versatilidad de interacción con mucha más gente ¿no? Sí sin duda este a mí me encantó muchísimo haber convivido con otros presidentes estuvo muy padre ese chat de hecho creo que se estaba bollardo ahí este ojalá y se pueda seguir trabajando como como un bloque de de IMEF norte para para los socios darles más más este pues el servicio que quieren ellos que son eventos de calidad básicamente es lo que pide el socio ¿verdad? De acuerdo miren me están avisando estamos regresando al aire en la en la estación de radio y bueno pues ahora me gustaría y ahorita ya citaban IMEF en la laguna pues es un organismo de 45 años ya el próximo año los cumple este longevo y consolidado por lo que me platican así que me gustaría que me contaran un poco la historia de su organismo y de lo que ustedes han vivido en estos periodos que han trabajado en este organismo que han pertenecido este gracias pues a ver Boyardo según a ver cada quien tiene su versión yo creo que aquí a ver como como nos han platicado este tengo entendido que el señor Juan José Tinoco fue el que se trajo de México la franquicia por así llamarle ¿no? este la franquicia de LIMER a Torreón y él la desarrolla él sigue y sigue activo él va a los eventos este de hecho hace poquito mandó un mensaje oigan mis boletos del foro no sean gachos o sea está el señor quiere muchísimo a LIMER y también el de surtidora ¿verdad Boyardo? el señor Calvillo sí el señor Calvillo también está muy presente de hecho hasta patrocinador todavía el señor del foro no se cansan cuando a mí me invitan a ser presidente hace dos años Carlos Héctor Héctor Guerrero y Magal y Ceci que me hablaron lo primero que se me dio en la mente fue no manches qué gran responsabilidad darle continuar el legado de estos señores que empezaron un grupo hace 45 años o sea a lo mejor para mucha gente parecerá muy trivial o muy light pero para mí sí es algo muy delicado porque esta gente le ha entregado muchísimos años a la Laguna LIMER entonces todavía sigue siendo Jorge Boyardo lo debe sentir igual todavía es un tema muy delicado porque tienen ciertas reglas internamente el INEV Laguna les gusta que se les hable así les gusta que la comida se sirva queremos hacer algo diferente más informal algo y nombre para atrás los señores les gusta demasiado etiqueta pero bueno así es el INEV Laguna muy estructurado hacia así y es una pues una forma de trabajar que nos han inculcado nuestros expresidentes básicamente de verdad todos ellos nos debemos a ellos ahorita estamos recibiendo los aplausos de los 45 años pero no no la verdad es que nos tocó poner las estrellas Boyardo a mí al que estuvo antes pero pues no la chamba ha sido de ellos es un grupo este muy estructurado ahora es el primer desayuno con estos prospectos y y y y y y y este nuestro grupo ya ves que Alex en el INEV la membresía va cambiando con lo con ciertas edades de socio y pues es menos ingreso verdad también para INEV Laguna entonces eh si no modificamos en 10 años nuestro INEV Laguna va a recibir creo que el 20% ya de las de las membresías no vamos a poder mantenerlos eh urgente nuestro tema es el cambio generacional siempre respetando a los fundadores verdad y y nos encanta la verdad los señores son los más metidos son los que más piden los que más exigen este y te acompañan eso es bien importante también decirlo no más se trata de apuntar nuestros socios fundadores y expresidentes están apoyan más de lo que solicitan de de servicios entonces muy contentos no sé voy a dar tu tu lado de la historia sí pues eh yo también coincido en que es un es un grupo muy institucional que ha cuidado mucho que no que no haya grilla en el grupo que no se politice eh el INEV yo creo que han cuidado en la laguna muy bien a la marca INEV es un es un capítulo que digo no no por no por compararnos con otras regiones pero pero se me hace que el nivel de de socios es es muy bueno eh y como lo han cuidado y al al nombre insisto a través de los años y y sin embargo pues también abriéndose a a los tiempos a que saben que son una generación que pues ya pronto se van a hacer vitalicios y que el instituto para mantenerse pues necesita eh gente joven necesita nuevas cuotas necesita tener también pues ideas más este a lo mejor eh actuales o de 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 visión de de nuevas generaciones y y cómo hacer el instituto o sea ellos mismos han dicho y cómo hacemos al INEV algo algo más atractivo para las nuevas generaciones entonces en ese sentido se han sumado mucho eh ahí como comentaba Rodrigo pues Carlos que es bien apasionado del del INEV hizo mucho esa esa transición entre eh cuidar todo lo que era el INEV laguna institucional y a dar paso a la nueva etapa del INEV este con Rodrigo entonces eh pues ahí lo lo hemos integrado y hemos visto como a a a la vieja guardia digamos del INEV laguna le ha gustado mucho esta esta integración eh de los nuevos socios que se ha cuidado mucho obviamente el perfil de los de los socios nada más es una nueva generación pero que en calidad de los socios sigue siendo eh pues el el nivel que han tenido ahí yo les preguntaría este por el el caso por articular Rodrigo venir del INEV universitario por ejemplo es una buena fuente ustedes que ya lo empiezan a vivir por ahí no es Pinoza de Baja California Sur y si no me equivoco bueno María Eugenia de Querétaro pero ella es maestra y se adscribe a INEV por invitación de alguna manera de sus jóvenes ¿no? eh de INEV universitario y alguien más no me acuerdo en este momento alguien más de otra eh región tienen socios no presidiendo tú eres el primero Rodrigo que que me doy cuenta de ello que vienen de INEV universitario entonces ¿cómo es más fácil esa transición o o es igual que cuando invitas a gente que no tenía conocimiento de INEV eh de hecho el año pasado fue la junta semestral de los INEV iba a ser en la laguna y se canceló por el por COVID y total me invitaron como si estuviéramos en el presidium porque iba a ser en Torreón y y les platiqué y me pregunté ya sabían que yo ya venía de estas de esta base y les platiqué es impresionante Alex como el INEV universitario que me toca a mí nada que ver con el INEV de hoy es un cambio impresionante yo me gradué creo que en el 2001 este y fui presidente a lo mejor en el 99 porque no no es en tu último año creo que es como un año o dos años antes de graduarte a lo que voy el antes la estructura nacional al INEV no le daba la importancia hoy en día está cañón de hecho con toda humildad y a lo mejor me echo encima varios presidentes cuando escuchan la noticia pero yo veo a los chavos también organizados como como INEV AC el INEV universitario tiene una organización impresionante nos llevan yo yo estoy de acuerdo tienen mejor organización que nosotros fácil no 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 las estructuras de medición de métricas de cumplimiento que tienen estandarizadas fácilmente con eso lo demuestran el liderazgo yo algo no sé cómo lo ha hecho el INEV universitario a diferencia cuando me tocó hacer a mí a tu pregunta no sé no sé qué chip traen ahora los chavos pero cuando ya me tocó en estos dos años recibir y despedir a pues ocho y ocho como dieciséis presidentes porque ellos duran un año entonces en el momento que toman protesta a la semana casi todos los presidentes que me ha tocado recibirlos ya traen un chip pero hablan más o menos el mismo idioma yo no sé cómo le está haciendo el INEV universitario para inculcar eso cómo luego luego los ponen en regla a sus procedimientos este a cumplir y te hablan porque hablo en privado con ellos y te impresiona están hablando lo mismo estos chavos tienen la misma meta están hablando de lo mismo nomás en diferentes universidades está impresionante Alex no ahí hay ahí algo no me sé las palabras para describirlo pero traen un chip que nos llevan de calle porque implementan el modo de ser IMEFU en una semana ya está implementado está cañón ni siquiera las empresas están así tan rápido claro claro sí adelante ah perdón si te decía que a mí también me impresionó ese tema ahora que estuve en la convención nacional yo no sabía que el IMEF universitario era un grupo tan fuerte hay más de 90 grupos a nivel nacional y como decían ahorita que destacaban las fortalezas del IMEF universitario sí están muy cañones los chavos y el IMEF nacional tienen que encontrar la manera tenemos el gran reto de cómo integrarlos al IMEF ya grande porque creo que también hay una tasa ahí grande de pérdida digamos oye cómo le hacemos para que los del IMEF universitario porque el caso de Rodrigo como decías es un caso atípico en la laguna no tenemos que yo sepa muchos socios que hayan pasado por IMEF universitario no sé creo que son no hay o son muy pocos en caso de verlos o sea hay ahí un reto importante sí y bueno y yo creo que está bien por cuestiones generacionales digo si Rodrigo se graduó en 2001 el IMEF universitario nace como en 96 entonces serían como las primeras generaciones de IMEF universitario o cercana a ellas y por lo tanto podremos estar empezando a ver un poco más de eso hacia adelante pero ciertamente bien decía Boyardo de repente tenías este escenario en donde se te cortaba te gradúas de la universidad y podías entrar a IMEF por ahí de los 35 a 45 años dependiendo la edad en la que efectivamente entraras a un cargo directivo financiero pero hoy en día hemos flexibilizado un poco el tema y yo creo que ahí va el tópico a pensar bueno cómo adscribirlos creo que el tema de la membresía digital va bien en esa idea pero vamos viendo hacia adelante qué retos se implantan para poder eficazmente atraer a más de esos muchachos y ahorita decías 90 universidades pero incluso son como 2.500 jóvenes nosotros en el ACE somos 1.500 o sea son muchos más ellos además con mayor rotación porque se van graduando y van entrando nuevos algo que la auditoria a lo mejor no sabe porque aquí somos apasionados del IMEF pero a mí me impresiona desde que yo entré 99, 98 te digo tienes que pagar y como estudiante estudiambre que somos fuimos pues 300 500 pesos te duelen en el alma y o sea esos 2.000 y pico todos pagan está cañola la maquinaria que tienen de chavos es un monstruo lo que se está creando claro claro sí, sí, sí es todo un tema y un reto y bueno para cerrar la parte de IMEF allá en Laguna yo les preguntaría esta transición a ustedes como generaciones más jóvenes respecto a los fundadores cómo la sintieron en cuanto a la apertura de ellos digo de alguna manera me lo han dicho pero ustedes directamente y tú particularmente Rodrigo y ahora que te toca Boyardo la presidencia no pues la verdad yo creo que ellos están deseosos o sea los los fundadores y todos los expresidentes este obviamente te tienes que involucrar primero en una mesa directiva tienes hay gente clave en IMEF Laguna que que son muy apasionados tú conocerás mucho a Carlos Tomé pero hay otra gente muy apasionada dentro de nuestra mesa directiva mujeres como Ceci como Magali como Mari Carmen que ya fue presidenta este que que están vigilando están coacheando ellos ellos ellas este Daniel nuestro tesorero que repite con Boyardo y estuvo viene también de otra mesa directiva son mayores y es gente que quiera el IMEF a lo mejor no les gusta tanto este estar en el tema nacional pero es que también Carlos secuece aparte verdad este no está cañón él él nació para ser IMEF entonces este pues te van coachando y van cuidando el grupo y te van guiando realmente gracias a a este a estas personas de la mesa directiva es que a mí me salió muy fácil este cambio y la gente estaba fascinada por ejemplo en el evento otra vez de hoy Jorge Cepeda se acaba de de jubilar de 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 Banorte de Casa de Bolsa y es socio de IMEF por más de 30 años este estaba encantado que oye no manches que padre evento como no hacemos más más chavos hay que traer más gente o sea ellos están deseosos pero también están muy tranquilos que hay una estructura que al que viene le le van a poner este el tema de cómo es el IMEF Laguna y yo creo que Boyardo se ha de sentir muy similar muy bien denme un segundito tengo que hacer el corte comercial y regresamos en segundos ya estamos ahí en corte Boyardo y pues tu opinión de 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 este propio tema ¿no? de cómo este cambio generacional te te recibe para esta nueva encomienda y pues desde que me invitaron como socio del IMEF o sea lo que sentí es que llegas a casa de tus tíos que te reciben con los brazos abiertos que te dicen pásale esta es tu casa ahí está la despensa sírvete este o sea toda la la confianza del mundo un trato súper abierto súper amable eso es lo que he sentido como dice Rodrigo con ganas de apoyar de decirte qué es el IMEF cómo se formó qué es lo que los ha llevado hasta donde están hoy en día pues un poquito tratando de pues de de transmitirte para que te sientas parte también y para que te apasione el grupo pero sí o sea nunca 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 sentí como no pues aquí nomás me metieron de relleno para para meter a un número más o sea acogedores siempre acogedores y luego no nada más acogedores después te empiezan a dar responsabilidades ¿verdad? empiezan a decir bueno pues ahora ahora te toca ahora te toca darle este en el IMEF pasa algo muy muy simpático que le pasó a Rodrigo y luego Rodrigo la aplicó y yo la estaré aplicando lo que es si tienes si tienes alguna opinión bienvenido dale ¿no? tú eres y me dices oye fíjate que estaría padre dale wey dale o sea con todo ah tienes ganas de opinar qué bueno ándale ya sé eso es lo que pasa claro yo ni la buscaba ándele wey sí 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 entonces ahorita pues sí ese es el ambiente Alex excelente excelente ahorita que regresamos al aire me gustaría que empezamos a hablar un poco de la economía de su región igualmente Torreón pero pues la laguna es más amplia ¿no? y hablar un poco de la situación económica en función bueno pues de lo que ocurra en su contexto por ejemplo ahorita decía al principio del programa ¿no? pues acá de anunciar la alza salarial viene fuerte va a haber presiones en IMEF propugnamos mejoras en la capacidad adquisitiva de las personas en general y bueno pues aquí se nos cumple esa idea pero pues vienen retos también con ello ¿no? entonces ¿cómo lo ven esto ustedes como empresarios que propiamente recibirán este impacto en alguna de las escalas o jerarquías de sus empleados o de la estructura laboral y en su caso bueno esos retos ¿cómo enfrentarlos? ahí estamos regresando allá al aire en el 1300 de AM y se había preguntándoles aquí antes de entrar al corte a Rodrigo y a Boyardo sobre los retos de la región laguna la economía de la región laguna ¿no? incluso y en particular y esto lo recuerdo mucho por un periodista de deportes que cuando narraba partidos del Santos Laguna decía que empezaba el partido decía estamos narrando desde la ciudad de los grandes esfuerzos ¿no? Torreón se construye de una manera quizá diferente a la de muchas otras ciudades del país por su zona desértica y por sus condiciones particulares platíquen un poco en su visión de la economía de su región este bueno la región laguna este se caracteriza por ser este agrícola industrial son nuestras principales fuentes minera porque aquí está Peñoles aquí este procesan los minerales no es que aquí tengamos la mina en sí pero aquí está aquí llegan todos minerales a procesarse un dicho y creo que si le buscas en el TCM por ahí ahí dice como dice no siempre el segundo lugar no siempre la plata es el segundo lugar somos el primer lugar a nivel mundial exportadores de plata eso dice Peñoles o algo así entonces pues es una actividad muy fuerte y agrícola pues todo el tema de la leche los quesos para no meter gol y el tema industrial la maquiladora también tenemos un tema y pues fábricas muy importantes que se han instalado aquí proveedoras de la automotriz se han instalado este una fundición este grande de todo tipo para automotriz no tan fuerte como el Bají o como Monterrey pero sí sí se está se está impulsando ese tema de crecimiento lo que comentabas del alza este que se hace 3-4 horas no creo que fue la noticia que se va que pactaron a 22% el incremento si no me equivoco el año pasado fueron un 15 y ahorita tenemos un 22 obviamente el tema de la inflación lo vimos en la mañana con el economista que nos dio la plática este pues hay un tema inflacionario y obviamente pues tiene que subir porque el poder adquisitivo está por detrás de la realidad entonces que bien impacto para las empresas pues obvio este es un impacto en tu tema de impuestos habrá que revisar bien ahí las estrategias habrá que revisar tus costos este tu liquidez este todo el tema de Infonavit todo es una cascada verdad estas noticias así de bombazo no se pueden este deshebrar ahorita rápido hay que se tiene que estudiar y ver muchos impactos este que vendrán pero de que ya está anunciado pues ya viene verdad este si si estás haciendo la premisa mi Alex este creo que mucha gente del auditorio no creo que esté todavía enterada este de este de esta nueva este nuevo incremento que viene conviene obviamente el gobierno federal desde que entró ha impulsionado mucho donde el salario mínimo no es un salario real mucha gente tiene este salarios por fuera y te registran un tema y desde que entró bueno desde la desde la pasada administración ya han estado muy muy revisando muy fuerte lo que es este las altas del seguro en las empresas seamos francos este hay hay temas este había había temas muy muy obvios que no es cierto que estabas con esas cantidades en el sueldo en el seguro social y tenías que subirlo de hecho le llamaban que creo que la carta invitación no voy a lo platicamos la vez pasada te llevaba una invitación a que checaras este cómo está registrado a tus a tus empleados y pues ahí tenías que reconfigurar con este 22 bueno se acerca más a la realidad y ya veremos en el T-MEC también lo estaban pidiendo cuando se firma el T-MEC este está pidiendo Estados Unidos estaba pidiendo oigan México tiene que subir este tema este para ser competitiva la zona que es un bloque este que se tiene que cuidar mucho de Canadá Estados Unidos México y pues me aviento también un comercial que yo creo que nuestro presidente cuando fue hace poquito en la reunión de los tres amigos habló habló y se expresó pues impresionante la verdad que nadie se esperaba que hablara de esa manera este como dijo luego un noticiero de la tele pues ojalá el presidente se escuche a sí mismo lo que dijo allá en Estados Unidos y este impacto del sueldo del salario mínimo tendremos que evaluar en las compañías cómo cómo va a hacer este efectos Goyardo no sé qué opinas tú y pues digo un poquito complementando el comentario Rodrigo de 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 laguna siempre ha sido un área muy empujante por ser desierto como comentaba Alex aquí no podemos estirar la mano y agarrar un mango aquí el que no trabaja pues no puede sacar a su familia adelante entonces sí siempre ha sido una región muy industriosa como decíamos agrícola la capital de la plata del mundo y pues con retos bien importantes ahorita yo creo que ya le va a tocar a la laguna una época de crecimiento bastante bueno el bajío ya está saturado tiene algunos problemas ya de de inseguridad y otros temas Monterrey también ya está bastante saturado ya se han encarecido ciertas zonas industriales entonces le va a tocar creo que de manera natural a la laguna un desarrollo económico mayor ahora con el T-MEC nada más si es muy preocupante comparto la preocupación de que pues se puede subir la inflación pues nos está haciendo perder poder adquisitivo y luego al subir el mínimo pero no se ajustan luego los brackets de ISR entonces resulta que a una persona ya no le conviene ganar más dice no espérate regresame porque ahora estoy peor verdad que como estaba entonces se vuelven temas muy manejados políticamente que no son reales que no son para que les llegue más a las familias entonces todo eso si quisiéramos velar por el bienestar tendríamos que cuidar el poder adquisitivo pero también cuidar que los brackets de ISR se ajusten y que haya una una visión de productividad y de inversión productiva un apoyo para que las empresas puedan generar más y mejores empleos pues esas son las preocupaciones está encascada esta inflación lo comentamos en la mañana simplemente el acero se triplicó este año Rodrigo y yo en nuestras industrias lo sufrimos y no puedes aumentar los precios a la velocidad a la que te está aumentando el insumo la logística y no todavía pues con estas cosas si se vuelve un tema preocupante cómo poder ser una empresa pues que cuide todos los aspectos y la estabilidad cuando se tienen situaciones adversas y una un entorno que no que no coadyuva de acuerdo de acuerdo ahora bien de cualquier forma estas regiones del norte y por eso fue ese evento aparte de la ubicación geográfica pues estas condicionantes de retos que constantemente nos tenemos que enfrentar y que hemos salido adelante no por nada las regiones norte del país son los que tenemos mayores indicadores de crecimiento económico en función de pues a ver o si quizá ni siquiera sepamos cómo enfrentamos el reto y lo resolvimos pero lo hacemos ¿no? al final del día y esa ha sido una característica de estas diferentes ciudades del norte del país sí coincidió totalmente aquí las ciudades del norte pues como también dicen en el libro hay dos méxicos el del norte y el del sur y pues es la bandera hasta la bandera de nuestro presidente pero es una realidad sí es sí existen dos méxicos y el sureste sí está este muy rezagado lo puedes ver en el PIB el PIB sobre todo los aspectos de diversidad educación la pobreza extrema está extrema ya y la clase media etcétera y sí hay en el norte tenemos este no sé por qué no sé por qué el norte es más dinámico pero y esto ha sido por muchísimos años la industria se instaló y la gente especialmente empezando por los regios pues ellos empezaron con la exportación y todo y de ahí nos de ahí nos enseñan verdad y igualmente aquí tenemos nuestros líderes en Zacatecas en Juárez pues toda la maquila es impresionante verdad pero ahora Rodrigo ahí la industria dijiste un punto clave nosotros en Juárez tenemos industria manufacturera sí tenemos industria nacional pero no en mucha menor dimensión ustedes tienen mucha más industria nacional sí 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 claro sí 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 la maquila este sí llegamos a tener un boom muy fuerte no me acuerdo hace como unos 15 años yo creo este sí estaba aquí fuertísimo ha bajado y se transformó la mano de obra es que pues la industria te paga mejor que la maquila entonces la gente pues pide este tipo de empleos y la ciudad se fue diversificando a o le apostó Coahuila y Durango a bueno Gómez le apuesta a este tipo de industrias foráneas a que se vengan a instalar o locales a que carezcan para que generen un empleo de industria donde es mejor pagado y y la capacitación todo el recurso humano el desarrollo humano tenemos aquí tenemos en la laguna ay se me volvió el nombre no tengo la mano pero somos de las ciudades con más universidades este per cápita de México somos top 5 o sea tenemos de todos los colores y sabores aquí vas a encontrar en la laguna de todos los precios ¿por qué? porque las empresas te están demanda y demanda y demanda este recurso humano capacitado fuimos fuimos a la capital de la mezclilla a nivel mundial en el boom que completaba Rodrigo después de la devaluación del 95 por ahí del 96 no había región del mundo que secara más pantalones de mezclilla entonces era un tema de confección muy grande yo nada más ahí tengo un comentario del tema de los dos países que sí estoy de acuerdo que el norte es mucho más industrioso que el sur pero a ver la vocación turística del sur es enorme ¿verdad? tendríamos que explotarla o sea los tesoros que tiene el sur ya los quisiéramos tener acá y tendríamos que enfocarnos en hacer una industria turística mucho más competitiva o sea para empezar a arreglar el tema de la seguridad arreglando el tema de la seguridad los turistas vienen solos ¿verdad? nos van a dar a manos llenas con el turismo por todos los tesoros que tenemos sin duda permítame un segundito hacemos el último corte y regresamos pero seguimos en redes bien aquí seguimos sí ahí yo quería comentar también con respecto a ese punto del sur de México platicando con Hugo de Chiapas y todavía en una entrevista a Santiago de Mérida pero ciertamente les falta diversificación a sus regiones en términos de actividad económica tienen bastante agrícola y el turístico pero no tienen el industrial tan acentuado o algunas otras actividades comerciales donde permita la revolvencia del circulante o sea tú le pagas el sector industrial salarios que además dependiendo de la tecnificación del conocimiento del trabajador tiende a ganar más y ese va y gasta más en comercios y en la propia actividad turística local que pudieran tener allá en el sur entonces yo creo que le falta mucha más diversificación más que otra cosa propiamente a esas regiones de nuestro país y había un punto más que quería preguntarles bueno les decía la parte industrial es mucho más de industria nacional que además pues finalmente deja la derrama económica de sus ganancias aquí digo la maquila nos genera mucho empleo mucho flujo pero ciertamente las ganancias se van a las matrices en las naciones que correspondan sí sin duda la industria nacional pues hacia el futuro yo creo que siempre va a ser más sana o sea en el caso de Hopper por ejemplo pues está exportando con marca propia a mercados internacionales y eso siempre va a ser más sano que simplemente ser maquiladores igual pasa en nuestro caso ¿no? hemos tratado de posicionar nuestra marca fuera dentro y fuera de México creo que pues ese es el camino que siguió China por ejemplo empezó siendo maquilador o Japón o Taiwán empezaron siendo maquiladores pero luego llevaron a sus marcas a todo el mundo excelente sí 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 muy cierto y ahorita que regresemos me gustaría que empezamos a hablar de los retos ¿no? tanto que vean para su región que también contextualizar qué es la región Laguna es si no me equivoco Torreón Gómez Palacio y Lerdo ¿no? la ciudad Lerdo pues son los principales este municipio abarcan otros Matamoros este creo que llega hasta Cuencamé ¿no? Parras ¿no? también lo juntan ahí de Parras a Cuencamé la región Laguna pero este básicamente siempre se habla de hasta en el Santos la canción es tres ciudades dos estados ¿no? Torreón Gómez y Lerdo de acuerdo de acuerdo y bueno platicar o sea mi idea es que platiquemos ahorita en el último segmento los retos que ustedes ven para su región y dos para IMEF y en particular para Boyardo ¿no? ¿cómo ven? No, pues Boyardo va a chambear mucho la rifa del tigre ahí estamos regresando a 1300 de amplitud modulada último segmento platicando con Rodrigo Pérez Garza y Boyardo Salmón Abraham quienes dirigen al Instituto Mexicano de Fundos de Finanzas en la región Laguna y bueno contextualizando porque ahorita hablamos de su economía y demás bueno la región Laguna con Puerende Torreón Gómez Palacios Ciudad Lerdo me dijeron el municipio de Matamoros y este Parras ¿verdad? Parras Coahuila esa es la región Laguna bueno ¿qué retos enfrenta la región para adelante? ustedes en su punto de vista ¿qué viene para el próximo 2022 a esta región? pues mira tenemos hablando así el tema político viene un cambio Coahuila nuestra presidencia municipal de Torreón cambia y es del mismo partido que el gobernador el gobernador es local de Torreón tendrá sus últimos tres años el gobernador con un presidente de su mismo partido en la ciudad natal hay altas expectativas obviamente y bueno y el gobernador trabajó muy bien con el presidente anterior era otro partido entonces en teoría pues todo marca que puede ser todo para ganar 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 y en Durango pues va a cambiar el gobernador creo que este ya van a empezar ahí con ese tema de las campañas para el año que entra ese tema político pues bueno son siempre retos siempre en esos cambios te cambia el presupuesto te cambia este personal te cambia la inercia y ya veremos pero es un gran reto que vemos con gusto y que venga de empresas se habla de buenas empresas que vengan a instalarse aquí a mí me gusta mucho medirlo con el recurso humano de mi empresa si ando batallando para conseguir personal es que anda anda la economía movida hablando localmente ¿verdad? y cuando no batallas pues es que está está extraño y ahorita estamos batallando o sea estamos queriendo contratar gente y la que llega pues no tiene la certificación o el cierto nivel y cuando empiezas a rascarles hay un tema que hay que que siempre está alertas entonces si el tema de las empresas que vienen a crecer le van a dar dinamismo a la empresa a la región creando empleos de muy bien pagados pues te genera te derrama te derrama dinero en la región y otro reto siempre es el tema de seguridad siempre hay que estar muy alertas aquí tenemos en la laguna dos mesas de seguridad la de Torreón la de Gómez tenemos mando único y siempre están reportando el centro cívico el CCI reporta cada mes el semáforo de muchos muchos temas muchos indicadores de seguridad y están muy alertas y la verdad es que sí se ha mejorado muchísimo pero no es un tema que lo vayan a dejar como resuelto así es como que mucha talacha constante constante y es un gran reto mantenerlo entonces pues seguir alertas ¿verdad? y bueno del reto como IMEF Laguna que para los próximos años que Bollado sin duda estamos en las mejores manos yo creo que es el indicador el indicador IMEF Laguna que ya por fin nos lo liberaron a todas las regiones este año a mí me encanta ese proyecto la verdad es que yo aquí también en cuanto lo anunciaron levantamos la mano como mesa directiva en unánime todos lo queremos y estamos ya trabajando con las cámaras para unirlos y pedirles básicamente que empiecen a registrarse y a contestar las encuestas pero el hecho de tener a lo mejor podemos hablar está hablando que en cuatro o seis meses del año que entra podamos ya tener la base de datos correcta que son de perdido doscientas encuestas para ya tener una pues una rayos X de la región Laguna y bien padre va a estar cómo nos van a llevar la comparativa mes a mes de lo que dice el Nacional y cómo estás tú respecto a Nacional yo creo que esa es una gran oportunidad y vamos a poder estar hablando con gobierno este diciéndole pues el indicador Laguna dice esto verdad como te ayudamos o aquí está la lectura le va a dar una o al IMEF Laguna le va a dar otra dinámica y a todos los IMEF este les va a dar otra dinámica de su local porque mandas el indicador IMEF Nacional y platicando con socios que tienen muchísimos años dicen es que el indicador IMEF Nacional va atrasado uno o dos meses de la Laguna la Laguna no se mueve en la dinámica del IMEF Nacional lo hemos platicado ahorita el que acaba de liberar ahorita el IMEF que trae la zona de contracción el mes pasado estaba en expansión y un mes antes ya daba indicios de contracción y luego el mes pasado subió y aquí en la Laguna se sintió el bajón hace dos meses cuando fue el primer bajoncito del indicador y de hecho lo hablé con Jorge se pegaba por teléfono cuando me dijo oye qué bueno del indicador región IMEF por fin me voy a quitar todas las telarañas de la Laguna que sí se mueve diferente y obviamente Juárez obviamente todas las zonas se mueven al nacional diferente es un gran reto que tenemos como como grupo IMEF Laguna excelente Boyardo tú que vislumbras como retos tanto para la región como para tu gestión ahora ya que estés a cargo de de la presidencia del grupo pues en la Laguna yo creo que uno de los mayores retos Alex va a ser tener infraestructura las empresas están queriendo llegar a la Laguna como decíamos por razón natural y falta infraestructura falta falta faltan parques industriales servicios aprovecho para invitar a desarrolladores de parques industriales a que se vengan para acá o sea las empresas se quieren instalar acá pero no hay suficiente oferta de ese tipo de infraestructura y bueno pues obviamente como decía Rodrigo que los que los gobiernos entrantes y las transiciones sigan teniendo una visión unificada de atracción de inversiones y de y de desarrollo económico que hasta ahorita yo creo que lo han hecho muy bien ambos estados y que pueda haber una continuidad en esos proyectos y en el IMEF Laguna pues ya Rodrigo no me dejó ningún reto ya dejó todo hecho este no definitivamente el el un proyecto que nos ha gustado mucho es el indicador IMEF regional como decía Rodrigo pues es un un dato que nos va a dar mucha lectura a nivel laguna otro otra meta que nos estamos poniendo es formar parte del CEN nacional este como como grupo es un tema importante y pues realzar la participación del IMEF Laguna en en el ámbito del IMEF nacional va a ser uno va a ser uno de los retos cambio generacional mantener las excelentes finanzas que ha tenido y el prestigio de la institución esos creo que son los principales retos excelente si no claro y yo creo que uno de los que muy al principio citó Rodrigo de esta postura de conectarnos vía videoconferencia a irnos a la transición presencial tenemos que sostener la posición de hacer eventos híbridos porque yo he tenido oportunidad de participar en eventos de ustedes de Ciudad de México de Chiapas etcétera y la verdad quiero seguir haciéndolo y no es fácil estar viajando recurrentemente a todas las ciudades a todos los eventos sobre todo cuando hacemos hasta 200 al año pero yo creo que el que tengamos esta transición a un mundo híbrido y donde garanticemos una oportunidad de participación por videoconferencia va a dar pauta para sostener esta integración o acrecentarla hacia adelante si definitivamente yo creo que el tema híbrido ya llegó para quedarse híjole tuvimos unas padrísimas que hizo Rodrigo invitó por ejemplo una experta de arte pero que lo platica de una manera totalmente digerible a los socios les encantó el evento no nos podíamos juntar pero nos sentimos ahí en el mismo salón luego nos mandó unas empanaditas un vino tinto entonces se cuenta que tuvimos ese evento y nos sentimos como si estuviéramos ahí aprendiendo de temas de arte otros temas técnicos y sí lo vamos a seguir definitivamente procurando porque creo que tiene ventajas y desventajas sin volver a los presenciales sin dejar los presenciales perdón claro por supuesto bueno pues no nos queda mucho tiempo para concluir les pediría conclusiones Rodrigo conclusiones de tu gestión conclusiones de la labor que has y de lo que has aprendido con esta gestión de dos años al cargo de la región Laguna pues nos vamos la mesa directiva porque pues somos un grupo no soy yo todo el grupo de mi mesa directiva nos vamos contentos sacamos dos años hablando de dinero porque pues no dejamos de ser contadores de ser IMEF de ser economistas nos gusta el dinero nos gusta saber de él con números rojos digo números muy buenos positivos este estamos dejando una un crecimiento en la membresía lo agarramos el grupo como en 38 y ahorita estamos en 43 llegamos a tener 47 pero tuvimos unas bajas unos porque se nos adelantaron y otros por cambio de residencia ni siquiera por otro tema entonces este por eso el objetivo de llegar al número 50 el número mágico este para Boyado es un tema que trae muy presente él y lo vamos a apoyar obviamente todos en lograr eso haber este convocado a los a todos nuestros socios durante estos dos años híbrido este pudimos unos presenciales y totalmente virtual fue un gran reto y nos vamos muy contentos todos la gente la participación tenemos obviamente un chat de puro IMEF Laguna la participación de cuando de antes de que empezáramos a cuando estamos ahorita terminando es impresionante el cambio la gente está muy metida está muy participativa mandas por ejemplo el indicador y te contestan dos o tres socios alguna cosa te piden socios oye consígueme en México esto o sea gracias ahí al gran trabajo de la mesa directiva este el socio lo que más queremos o lo que más quisimos es que el socio se sintiera muy bien atendido y que viera todas las oportunidades que tiene el IMEF en el Nacional para ellos levantar la mano y trabajar para ellos y le conseguimos de Nacional mil cosas que pidieron entonces nos vamos muy contentos este de toda esta gestión obviamente pues Boyardo fue parte de toda esta gran gestión por algo estamos en las mejores manos este con él vamos para adelante vamos a llegar a 50 y por qué no a 60 entonces este vamos a tener una membresía muy 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 este muy muy participativa que eso es lo que busca todo socio ¿no? que estés en un espacio donde platicar perdón Rodrigo y Boyardo te voy a quedar pendiente con tu conclusión porque ya me están cortando el radio el corte comercial y el cierre del programa pero les agradezco mucho su presencia les invito a que no se vayan voy a quitar imagen para la salida pero seguimos aquí en comunicación tenemos un segundito gracias a todos por su atención que la pase excelente agradecemos agradecemos su atención nos escuchamos desde 4 a 5 m a través de radio y canal y 300 a m contáctenos correo electrónico correo arroba solodegos.me página de internet del radio del radio punto son negocios punto m en el facebook del radio punto facebook punto con de son negocios m arroba son negocios y recuerde no es nada personal son son negocios Gracias.